No mames, me metí en la sala, sex drive Este es bombeo, ya se acabó el otro Ah ¿Ya? ¿Sin flash entonces? Se ve igual Se ve igual, ¿entá? Ya se cambia por un poquito ¿Tú eres de verdad? ¿Tú eres de verdad? Ya, bueno, o sea te costó 6 mil baros Te los pago ahorita, güey Va Pero pon tu vaso de la América, güey, que se va a querer de la América No voy a poner ni madre Salud Salud Pero grítalo, grítalo ya Frost 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 Va 1 2 3 Te gané puta No Uy, amaste